Bienvenido, Pedro, a Comuna Charla. Gracias por venir en representación de Orquesta Delio Valdés. No, por favor, gracias por la invitación y por el espacio acá para compartir. Quería comenzar preguntándote cómo una orquesta de tantos músicos que vienen de diferentes palos, de diferentes géneros, que han venido de diferentes proyectos, coinciden en la cumbia, en Delio Valdés y por qué la cumbia. Y creo que, nada, la Delio está entrando a los 13 años ya, cuando arrancamos éramos bastante más jóvenes que ahora. Y creo que salíamos todos de una adolescencia rebelde, y viste como recién saliendo del secundario, y como entrando a buscar qué era lo que queríamos hacer. Y como siempre, esto, la búsqueda adolescente, un poco rebeldía. Y en el momento en el que arrancamos con la Delio, nadie tocaba cumbia. La cumbia todavía estaba muy mal vista. Seguía siendo un ritmo marginal, viste. Y qué mejor que usar esa herramienta como revolución y decir, bueno, vamos a tocar cumbia y aprender a tocar cumbia, y buscar un sonido de ahora que tenga su personalidad. Lo elegimos creo que un poco por eso, por la búsqueda también de la curiosidad del músico, viste. Todos venimos, esto como decías vos, venimos de diferentes palos y siempre tenés esa inquietud de decir, a ver, qué más puedo aprender, viste, o qué otro género puedo meter. La música es tan amplia que tiene esa capacidad, ¿no? Y la cumbia creo que es por eso, por la curiosidad del músico y también como una forma de revolución de ese momento. Si bien decís que en un ritmo marginal o sus orígenes, ¿hoy considerás que la cumbia es más bien folclore? Yo considero que la cumbia ya entró en el cancionero popular, digamos, es música popular. Tanto como el folclore, como el tango, como el chamamé, como la música norteña, que ahora justo viene el carnaval. Creo que es eso, es música popular. No sé esto, en su momento se decía que era una moda, pero de toda la vida. Creo que los que estamos acá en el salón todos escuchamos cumbia, desde los abuelos, los tíos. Así que moda para mí, ¿no ves? Ahora sí está como ganando un poco más de lugar y esto, dentro de la cuestión popular. Ya no tiene barreras, digamos. Dentro de todos estos ritmos populares, Deleo Valdés los reúne, los pone en una licuadora, y se nota en sus producciones y principalmente en los últimos discos de composiciones propias, que tienen un recorrido por distintos ritmos populares. ¿Cómo es recorrerlos y a su vez darle la identidad a Deleo Valdés? ¿Cómo fue que lo encontraron? Y mirá, como todo, echando a perder, diría Don Ramón, ¿no? Echando a perder se aprende. Deleo tiene mucho de esto, de investigar, de estudiar, ¿viste? En una época nos juntábamos, no sé, dos, tres veces por semana, escuchar cumbia, sacar toques de tambores, o buscar qué ritmos podíamos fusionar, porque... Nada, también es como darle eso, parte de lo que es cada uno de la orquesta, ¿no? Cada uno viene de diferentes palos y... Y el tinte de los diferentes estilos creo que va por la onda que le va sumando cada integrante a la orquesta, ¿viste? La personalidad es un poco de cada uno. Lo que le da esa peculiaridad a la Deleo, porque no es un cantante y una orquesta, ¿entendés? Es toda la orquesta que es un tractor, digamos, ¿no? Es un tanque. Fusionarlo es eso, es investigarlo, tocarlo, ver cómo suena. Al principio seguramente te va a sonar raro, porque lo estás aprendiendo, pero después es como... buscarle ese espacio en la oreja tuya, ¿entendés? De lo que escuchás en la música, decir, ah, acá me gustaría meter esto, ¿entendés? Dentro de un tema propio, ponle. Pero es eso, viene de parte del autor, más que nada, al principio, y después el sazón que le meta el instrumentista. Pero es principalmente eso, es investigar, probar, escuchar, ver qué queda más lindo, ir buscando sonidos, siempre fue así. Los últimos dos discos de Deleo son los únicos dos que tienen como composiciones propias en su totalidad. Nosotros que tuvimos en interpretaciones y algún que otro tema propio, pero lanzarse a componer y arreglar y a producir un disco de temas tuyos, como pasó con el sonido subtropical, que fue un disco que no tocamos en vivo nunca antes de sacarlo, al igual que ahora, que el tiempo y la serenata. Son cosas que no sabés cómo van a resultar hasta que salen del estudio, ¿viste? Como que hay una frase, creo que es del Indio Salary, que dice los discos no se terminan, se abandonan, porque siempre le vas a encontrar algo, ¿viste? Y si le seguís metiendo pichicata, nunca lo vas a soltar y nunca vas a saber qué es lo que sucede afuera, te quedás vos con esa idea en la cabeza. Y Delio lo que tiene es mucho eso, abrir y probar prueba y error con la gente, ¿viste? Es como una maquinaria bastante compleja, pero así es un ida y vuelta. En esta prueba y error han tenido diferentes maneras de gestionar su producto, muy diferente a las bandas de ritmos tropicales, que estamos acostumbrados a mucho show por noche. Ustedes han compartido la filosofía de llevar la cumbia a todos lados, pero llevarlo con un cumbión, con una fiesta, con un show entero, uno por noche, ¿eso fue premeditado? Dicen, che, vamos, o es porque vienen más de otro palo, del rock, de la... Mira, al momento en el que dijimos, bueno, vamos a laburar o busquemos un lugar para tocar, es esto, el borichero seguía allá arriba, estaba, estaba infladísimo, así, en su salsa, y era pagar para tocar, ¿viste? Siempre fue la misma película, el under siempre tiene esa... Es el mismo clavo desde toda la vida, que es el que te cobra por darte el espacio, que vos se lo llenas y después se llena de plata porque los borrachines están por todos lados y la barra se explota. Pero bueno, viendo eso y habiendo pasado por esas cosas, no en la adolescencia, con nuestras bandas de rock y demás, o de reggae, dijimos, bueno, seamos nosotros los que armemos la joda, busquemos un lugar. Así fue que buscábamos clubes o centros culturales o sociedades de fomento y también era como generar un espacio que en ese momento no estaba, también estaba como recién saliéndose de toda la movida de Cromañón, ¿viste? Había muy pocos lugares habilitados para tocar y era como todo un moño, ¿viste? Y había mucha inseguridad, nada, la cuestión de las diferentes barras, ¿viste? Eso seguía estando en cierto punto, ¿viste? Los fangis, los rollingas, los que sean, los cumbieros de verdad. Y queríamos generar un espacio donde todo eso pudiera convivir en paz, ¿viste? Y ahí fue donde salió el cumbión y ahí fue cuando esto, el cumbión no era solo una joda para ir a emborracharse y bailar cumbios, sino que era como los antiguos bailes nos imaginamos en su momento o los antiguos toques de orquestas de tango, ¿viste? Que vos llegabas, tenías la orquesta ahí, veías un show que te volaba la peluca y después te quedabas bailando tal vez, tomándote un traguito. Pero sí, la onda era el espectáculo, ¿viste? Cambiar la cuestión de ir a un show o de ir a ver una banda de rock, ¿viste? Que termina, que estás en la puerta escabeando, arranca el show, te metes, termina el show, te va. Era como generar un ambiente en el que se comparta toda esa previa y demás, ¿viste? Después fue como meterle más hincapié a esto, a la cuestión visual, al sonido, al vestuario, a la puesta en escena y todo eso cuando te pones a pensar si querés hacer un show bien, de calidad, no lo podés hacer siete veces por noche. Primero porque no te da el cuerpo, segundo porque no te da la infraestructura, siendo una banda Ander, por más que tengas ganas de hacerlo. Y después porque una cuestión de salud, en la calle es un peligro, no se puede andar corriendo de acá para allá en una combi. Por eso el laburo de la bailanta es tan jodido, ¿viste? Porque es muy negrero, por decirlo de una forma, ¿viste? Y queríamos como romper un poco con eso, ¿viste? No quiero que me maneje nadie, la torta la quiero cortar yo, la quiero manejar yo, quiero decidir yo qué música poner, no quiero tener un patoba, quiero que entren en OJ, si se puede entrar en OJ. Lo decidimos por ese lado, por ser los autores de todo. En esto de ser los autores de todo, hay algo transversal en la organización de la Orquesta de Leo Valdés, que es el cooperativismo, es una manera de entender el arte en sí mismo, ¿no? Podemos ampliar ese concepto. Sí, también era desde este primer momento, ¿no? Desde el momento de no quiero un bailantero o un bolichero que me ponga los puntos. No quiero un manager que se haga el pillo, ¿entendés? Que te pase por arriba. Queríamos evitar como toda esa situación fea que ya conocemos todas las bandas. Y fue como, bueno, pongámonos todos a la misma altura, busquemos una cuestión que sea común. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, tenemos esta orquesta, tenemos este producto, hay que hacerlo laburar y nos vamos a tener que romper el lomo. ¿Nos vamos a romper el lomo todos juntos? Sí, bueno, listo. Es así, y la máquina arrancó. Hasta el momento que apareció la plata, ¿viste? Recién ahí fue como, bueno, empezamos a cobrar. Pero antes el burro tiraba y 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 no había nada, tal vez. Por ahí lo que entraba era para el sonido, para los micrófonos, para ir equipando la producción. Y de repente cuando empezamos a cobrar y fue como, loco, todos cobramos lo mismo porque todos nos rompemos el lomo lo mismo, nos rompimos el lomo en su momento. Y es como poder tomar una decisión en conjunto también, al momento que te llega una propuesta de trabajo o al momento de tomar una iniciativa nueva para generar tal vez otro punto de explotación, por decirlo de una forma, de la orquesta, como fue armar el almacén de Valdez. Cuando pasó lo de la pandemia, empezaron a caer más las fichas de que el ingreso de la banda era netamente de los shows. Y ahí fue como, ahí se te frunce, ¿viste? Porque no sabés qué hacer, porque te cortan las patas. Y ahí es donde Mate tenía que quemar las pestañas y teníamos reuniones toda la semana, una, dos, tres, tal vez, de dos, tres, cuatro horas, pensando entre los 15 que somos de la cooperativa, cómo generar otro espacio para producir. Todos queremos saber lo que pasa dentro de la orquesta, lo que pasa con el sonido, lo que pasa con la gente que labura alrededor de la orquesta, con los compañeros. Es una cuestión de respeto, tal vez, y lo más fuerte que puede llegar a tener el cooperativismo, ¿no? Porque sabés que si aflojás vos, el de al lado tiene que hacer el doble de fuerza, y no está bueno, ¿viste? Porque si no es de la boca para afuera, ¿viste? ¿A dónde es esa? Es sólido desde el momento, desde generar las diferentes comisiones, ¿entendés? Cómo dividir el laburo, quién se encarga de los arreglos musicales, quién se encarga de hablar con la técnica, quién se encarga de armar la producción de la fecha, quién tiene que arreglar los instrumentos, ¿entendés? Es como que hay diferentes, no sé cuántos grupos de WhatsApp tengo que dicen la Dele Valdés, debo tener 15. Pero es tremendo porque ahí, a medida que va pasando el tiempo y la máquina se va aceitando, te gusta tener el panorama entero de todo lo que va pasando, por más mínimo que sea, ¿eh? Y eso creo que lo que compartimos en la cooperativa es eso también, como el poder estar todos más o menos informados y decir, che, ahí hay una pata floja, ¿la estás viendo? Sí, bueno, ¿qué hacemos? No se me ocurre nada, che, ¿se te ocurre algo? Sí, bueno, ¿qué hacemos? Listo, sale. Es un flash porque sabiendo el esfuerzo que vos le pones, es como un poco la balanza interna de saber que están todos parejos, están todos en la misma que vos. Te genera mucha tranquilidad en el momento de tranquilidad y te genera mucha tensión en el momento de tensión, pero bueno, es una de las formas de lograr más lindas que hemos encontrado, ¿no? Eso, más que nada respetuosa y la más humana que hay, creo. Además del esfuerzo y la manera de organizarse, también Delio Valdés no ha tenido problemas en ocupar espacios políticos y en apoyar luchas sociales también. ¿Usted en algún momento le jugó en contra o siempre respondió a favor? No, Delio es un espacio de militancia, como bien dice el oso, un saxofonista y presidente de la cooperativa. Pero militancia en el aspecto más amplio de la palabra, ¿no? La música y sostener la vida del músico no es fácil. Es muy jodido. Y nadie te da la mano. Los reclamos populares a los que vamos son lugares en los cuales nos sentimos identificados con el reclamo, con lo que sucede, con patalear por algo, por algo que no está bien. Y sí, problema te trae siempre. Porque o te encasillan de una vereda o te encasillan de la otra. Y la música es música, en fin. ¿Entendés? Lo que nosotros hacemos, si lo pones en una línea política partidaria, vas por el medio. Y siempre va a ir por el medio. Y va a haber gente de los dos costados que te va a ir a ver o que te va a tirar o que te va a tirar buena onda o te va a tirar mala. ¿Entendés como que la militancia en sí es la herramienta de la música como destructor de barreras sociales, de prejuicio, de ideales. Es un poco romper con eso, esa militancia. Y sí, más vale. Y vamos a seguir yendo a todos los lugares donde nos sentamos convocados o identificados, vamos a seguir yendo. Y sin miedo al pataleo, ¿viste? Es decisión de la orquesta. Otra vez somos una cooperativa, decidimos los 15. A todos los reclamos donde fuimos, tomamos la decisión entre los 15. Y es una decisión unánime. Hay veces que es unánime, hay veces que se tienen que discutir las cosas. Pero siempre se llega a un consenso. Y es la orquesta entera y es la cooperativa entera, no es uno solo. Somos los 15 cooperativistas y toda la tropa que viene atrás. Es como sostenerlo y sostenerlo desde la calidad. Creo que por eso también ahora está teniendo el pegue que tiene la Delio. Porque es esto, rompimos con un montón de cosas. Si hay más paredes, las tiramos. Delio Valdés no tiene que acostumbrar a romper todos estos límites. Y hoy es una de las bandas más convocantes que ha llegado a ese lugar en un camino paralelo al que nos tiene acostumbrado la industria, al que estamos acostumbrados a ver. Un camino más largo, sin atajos y un poco más duro, imagino, que otras propuestas. ¿Recordás momentos de dureza, de decir, che, de ganas de aflojar? No, ganas de aflojar nunca. A ver. Todos los que conformamos la Delio estamos acá por amor, básicamente. A la música. Yo si no toco no vivo. Me muero. Te lo puedo llegar a firmar acá. Y... A otra vuelta también hablaba con un amigo que... de la explosión controlada, ¿no? No sé si es... más largo el camino, más difícil. Sin atajo. Pero... cuando... tiras un petardo y ves que se va convirtiendo en bomba. Y haz... ves todas las etapas. Todas. Desde que arranca... Y todavía el techo no se lo vimos. Porque sigue explotando. Pero... momentos complicados, muchos. Momentos de viajar muchas horas arriba de una combi. 20 personas, todos los equipos... aflojar nunca porque esto es una decisión. Es una elección de vida. La orquesta... La orquesta... toda la orquesta y todo el equipo... tiene esa elección de vida. Es complejo, sí. No es fácil. Pero al momento en el que... que van apareciendo los primeros frutos... es como que... te sorprendes como si fuese el último, ¿viste? que decís... ¡Wow! Mirá lo que salió. Y lo tenés acá. Y cae un mare... Y otro, y otro, y otro, y otro. Y en un tiro ya, ¿viste? Tenés que estar concentrado... para ver que el que caiga no sea muy grande, ¿viste? Y te pasa por encima. Pero sí hay que estar pillo. Hay que cuidarse. No hay que dejarse... ganar por el momento, básicamente. Hay que ser un monje. Que no te gane... ni la ansiedad, ni... ni el entorno, ni... por más bien que te estés yendo... va a andar tranquilo. ¿Viste? Tranquilo y con respeto. Adelio tiene eso también. A todos los lugares donde vamos... ¡Che, loco! ¡Qué bueno que volvieron! ¡Qué bueno que volvieron! ¡Qué bueno que volvieron! Nunca... ¿viste? Entrar a un escenario que no te salude nadie, ¿viste? ¡Re loco! Con los técnicos lo mismo. De los escenarios, como... ¡Qué loco! ¡Qué bueno! Y ahí es donde veo la aposta. Ahí está la humanidad, ¿viste? Ahí está el compartir y el respetar el laburo del otro. Dentro de esta industria que es tan complicada. Pero... Sí, largo es el camino. Difícil. Se va a hacer siempre. Pero si tenés buena compañía... se puede trabajar más relajada. Antes me decías que la pandemia fue difícil, que pararon, que tuvieron que traer muchas ideas nuevas. Ver cómo sacar a flote a esas 15 personas que forman la cooperativa y sacarlo adelante. Pero en medio de esa pandemia nace el tiempo y la serenata. Un nuevo disco. ¿Cómo es componerlo en pandemia y empezar a girarlo ahora? Y mira, fue muy loco porque... Esto, arrancó la pandemia... ¿Qué hacemos? Bueno, activamos lo del almacén... Y quedaba un montón de tiempo. Y ahí también sacamos una conclusión que... Por algo el único ingreso a Doladelio en ese momento era tocar. Porque no parábamos de tocar. En ningún momento tuvimos un hueco como para decir... Bueno, paro la pelota y me pongo a laburar en un disco. Los discos siempre se grabaron... ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Bueno... Volviendo de gira un fin de semana... Llegás el lunes, el martes o el miércoles tenés que grabar. ¿Entendés? Vos mismo el martes. Llegás a dormir un par de horas y te vas a grabar. Y es como que... 115... Siendo... Las sesiones de grabación son largas. Y en el momento de ese nos cayó la ficha y dijimos... Bueno, pues hemos laburado un disco nuevo. Ahora que tenemos tiempo. Y fue más o menos el mismo proceso que con el sonido subtropical. Salvo que... Estaban como un poco más cerrados los temas. En este último disco. Ya la... Como las maquetas estaban como más enfocadas ya. Que eso es lo que se ve también del laburo de los pibes, de los compositores, arregladores. La evolución, cómo han crecido. Y es re loco porque esto fue todo por videollamadas. Se juntaban los compositores con Mariano, que es Mariano Fernández. Que es uno de los productores del disco. Compañero también, un colega. Que nos ayuda bastante a acomodar esas ideas locas que se nos ocurren. Y nada, fue como esto. Fueron armándolo por computadora, con samples, con... Con bases ya grabadas de otros discos, viste. Era raro porque era como medio hip hopero el flash, viste. Era como con samples, cosas. Y... Después... Tuvimos que hacer la movida del streaming. Que tampoco era moco de pavo, viste. Gastamos un montón de plata que no sabíamos si ibas a volver. ¿Entendés? Fue re loco. Era como que vamos a hacerlo, no importa. Vamos a hacerlo porque hay que hacerlo, porque... Aparte estábamos remanijas. Pero... Hacía que en el medio del proceso de grabación del disco, también metimos... Este streaming. Que llevó su tiempo. Después se abrió un poco la jugada. Nos pudimos meter al estudio. Grabamos como las bases de todos los temas. De la percusión y las cuerdas, digamos. Y de a poco fuimos grabando los vientos. En el medio también... Nos fuimos dando cuenta que... Todo lo contrario al disco anterior, que fue un disco que ensayamos y que elaboramos durante, no sé, seis meses. Este iba a ser un disco que lo íbamos a terminar de armar adentro del estudio. Era escucharlo y ver qué se le podía sumar, qué se nos ocurría. Nunca ensayarlo. Jamás. Ensayamos dos veces, creo. O tres. Mismo ahí en el Malvinas Argentinas, en el patio. Estaban armando la puesta de luces adentro y nosotros estábamos ensayando afuera. Nada, laburazos. Laburazos, laburazos, laburazos. Pero también cuando lo escuchamos y vimos la capacidad de esto, de composición, de la oreja para arreglar y lo que escuchás del disco así... Cada vez es más delio, ¿viste? Cada vez tiene más la firma, ¿viste? No es una pintura con un aire A, es como más la pintura D. Fue como mucho más enfocado el laburo. Fue complejísimo por esto, por el abrir y cerrar de la cuestión sanitaria, ¿viste? Y demás. Mismo tuvimos que presentar el disco por un streaming también. Y no lo podemos terminar de tocar ahora o de ensayar porque esto tenemos que salir a laburar también. Mucha paternidad y maternidad en el grupo, que eso es una bendición. Saludos a Ivonne, a Manuel, a Toni también, que fue papá, a Changos, a todos los padres de acá. Nada. Mucha felicidad. A medida que va creciendo el grupo... Es muy loco porque la Adelio es una familia. Hay momentos en los que decimos que somos medio secta. Porque... Es complicado, ¿viste? Meterse acá adentro. Es como un gueto. Que está bueno, es muy amoroso. Por eso te digo, es una familia que... Lo que prima es el respeto. Y no creo que en todos los ambientes de laburo esté eso como ley primera, ¿viste? La Adelio es un tesoro. No solo para los músicos, sino para todo lo que es alrededor, ¿viste? No somos solo los músicos, son los técnicos, son la familia de los técnicos. Nada. La gente que labura en producción, la gente que labura en la sección de los números. Nada. Es cada vez más grande lo que se está dando, pero también es cada vez más grande el esfuerzo. Y si cada vez más grande el esfuerzo, más grande va a ser lo que vuelva. Así que en ese sentido, estamos laburando cada vez más para que vuelva cada vez más. Pero nunca relajando, ¿viste? Sí, estamos tranquilos. Nos he echado para atrás. Sin prisa, pero sin pausa. Ahí está. Hoy empiezan a girar este nuevo disco por todo el país. Y hay algo de entre las cosas que me maravillan de Adelio Valdés, que es esta filosofía de llevar la música y la cumbia a todos los puntos del país, hasta los más lejanos y hasta los más, no sé, que son los lugares que más te han flasheado del interior. Si ves la diferencia entre laburar en el interior y laburar en la capital. Y es abismal la diferencia. Capital es un hormiguero. Es tremendo. Es un hormiguero. Puede tocar en el Luna Park, salir caminando y no te juna a nadie. Que está buenísimo también, es mentira. Pero por ahí es un flash, porque al ser un hormiguero hay mucha gente de todos lados, ¿viste? Y por ahí viene alguien de allá, no sé, de la provincia, y que te reconoce en el tren y te dice, ¿sos vos? Sí, creo que sí, va, no sé. Depende, ¿viste? Pero, nada, Capital está buenísimo porque tiene un montón de posibilidades. Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Como para todo. La ciudad de la furia. Pero es así, tiene una rabia en el medio que la tenés que manejar. Lo que tiene el interior es que todo tiene el doble de aprecio, creo. No sé por qué. En Capital, al haber tanto, ¿viste? Como que viene tal. Seguro en 15 días vuelve. Es así. Lo que ves en las provincias es que esto, cada vez que vas a las provincias que vas por primera vez, a veces, ¿viste? Esa es la gente, la reacción de ver a la orquesta en vivo y decir, ¡fuá! Mirá lo que le pasa a ese chabón. Mirá cómo está ese chabón, ¿entendés? Y nada, mismo después de bajar y tomarte un trago ahí con la gente, compartir, es como que... Es otra la relación. Son como mucho más afectivos, tal vez. Agradecidos, porque esto no... No hay mucha movida, ¿viste? No se mueve mucho la gente de Capital. O a ver, la gente que la pega, no sé a cuántos lugares del interior guantan, qué sé yo. Nosotros en 2020, ¿fue, Diego, 2020? Fuimos a la Salamanca la primera vez. Habíamos ido dos veces antes a Santiago. Fuimos a la Salamanca en 2020 y había un grupito así, chiquito, cantando las canciones, ¿no? Dijimos, ¡guau, qué loco! Fuimos ahora, el fin de semana pasado. No sabés lo que era, amigo. No sabés lo que era. Desde adelante hasta el fondo, ¡guau! ¡Pá, los gritos, ¿entendés? Como que vos decís, ¡fuá! Y estás tocando en un festival de folclore, ¿entendés? Y de repente haces saltar a la gente y parece un show de divididos. ¿No es como que...? Nada, tiene eso como que... Al llevar esto que somos nosotros, que también somos... No sé, estamos re locos. Hacemos la que nos pinta. Bailamos, saltamos, vamos, venimos. Tenemos las condiciones dadas como para que si yo me quiero tirar arriba, la gente lo puede hacer, que se siga escuchando. Pero, digo, tenemos esa posibilidad y el aprecio de la gente que te diga ¡Loco, qué bueno que se ve! ¿Entendés? Ya que te digan qué bueno que se ve, te da la pauta de que los chabones se pararon, escucharon y miraron. No solo escucharon, o no solo se metieron una jarra de fernés, sino que se tomaron el momento de ver el espectáculo. Y es como que... Nada. Lo que vuelve de todo eso es lo que te da... como la energía y lo que vos decís bueno, che, tengo que hacer algo más piola porque tengo que volver acá. ¿Entendés? Y es como que nada, es un incentivo. El interior es como que siempre es un empujón más. Porque si vas por segunda o por tercera vez vas viendo el crecimiento de la gente, cuánto te va viendo, cuánto más, y decís, ¡uh, loco! Esto se está poniendo lindo. Y cada vez te comprometés más. Y es como que, nada, es el compromiso de volver siempre. Y Adelio tiene mucho de eso. El compromiso de volver. En esto de la apreciación en el volver, no quiero cerrar sin agradecerle a Adelio Valdés por volver a San Luis. Y la otra vez hablaba con Diego de que hoy no estaríamos hablando nosotros, ni comuna sería un lugar. No existiría si Adelio Valdés, hace un montón de años, no nos hubiese dado la oportunidad, nosotros como una productora muy pequeña. O sea, ustedes tendrían una mano y fue un impulso para crecer y que hoy existe un lugar como común en San Luis y como una charla también para conversar estas cosas. Así que, nada más que agradecerle a Adelio Valdés y que sepan que la filosofía de ustedes y el empujón que le dan al interior se nota y hace crecer mucho en cada lugar a donde van. A ver, la música está para compartir. El cooperativismo está para compartir también. Digo, sea lo que sea, conceptos de lo que sea, porque acá, dentro de lo que labura Adelio, no solo es la música, sino que es la producción, es un montón de cosas en las cuales se puede dar una mano. ¿Entendés? La cooperativa, creo que el fundamento de la cooperativa es como, loco, no tenés data, toma. Fíjate, esto se hace más o menos así, fíjate cómo te sale. Y es como, eso, para mí es lo primordial. Ahora, lo que más se tiene que conservar para mí es ese concepto de compartir la información, pero la información piola. Es como compartir para generar y para crecer o generar un espacio, esto que decís vos, comuna. Hoy es un espacio que se le ganó con pura convicción también y con las ganas de querer un poco más. Y la pata va a estar, la Adelio está, siempre, para lo que necesiten, para lo que gusten mandar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¡Gracias!